La temporada 23-24 está llegando a su fin y hay varios jugadores y entrenadores de los cuales se espera un buen rendimiento en la Premier League y no ha sido así. Por unas razones u otras han decepcionado al mundo del fútbol, así que conozcamos los que para mí esta temporada no han estado al nivel. Vamos a iniciar con Ansu Fati, este jugador que llegó en sesión sin opción a compra del Barcelona al Brighton y el cual se esperaba que empezara a levantar su nivel después de ser un jugador que se le daba la cara del nuevo Messi, que se tenía muchas expectativas y que en cierto momento con el Barcelona dio muchos destellos de calidad. Y es verdad que en el Brighton ha seguido demostrando que tiene estos destellos, pero para mí hay un problema fundamental en esta Ansu Fati y es que está muy bajo de confianza y se nota que las lesiones lo han parado, además de que su entrenador de Servi públicamente ha mencionado y que el jugador no está al nivel y que necesita mucho más de él. Este jugador que a pesar de que cuando llegó venía con muchas lesiones no las ha dejado atrás, ya que ha tenido dos lesiones que no le han dejado estar igualmente a un buen ritmo, pero aún así no ha marcado diferencia con su equipo, normalmente partiendo desde la banca y como jugador no ha marcado más de dos goles. Significa que es un jugador que viene en sesión del Barcelona y que no se sabe qué vaya a pasar con él, ya que esta es una sesión sin opción a compra, va a volver al Barcelona y que en el Brighton no ha logrado destacar, significa que en el Barcelona qué va a pasar con él. Llegará al Barcelona de nuevo, tendrá espacio para él o será que a final de temporada logrará levantar su nivel. Lo que sí es verdad es que Ansu Fati se ha quedado muy atrás de lo que se esperaba de él. En el puesto número 2 tenemos a Mauricio Pochettino, el entrenador del Chelsea que a pesar de ser un entrenador que hace mucho tiempo se le dio una característica de un entrenador que levantaba los equipos. Le pasó con el Tottenham, le pasó con el Southampton, era un entrenador que no necesitaba de mucho dinero para levantar su proyecto. Le pasó con el Tottenham que llevó al equipo a una final de Champions, con el Tottenham no se le podían pedir títulos, aún así no los consiguió, pero llevó al equipo a una final de Champions, que esto ya es más valioso que muchos títulos. Además de que en la Premier League siempre estaba en competición europea o de Champions League, pero esta vez con el Chelsea no se logra encaminar, ya que esta temporada va en la posición número 12 y el principal problema de Pochettino es que es un equipo muy regular, ya que el equipo marca muy poco gol y asimismo le marcan muchos goles, ya que marca 49 goles y le han hecho 47 goles. Para que más o menos vea una comparación, el Chelsea ha marcado 49 goles, mientras tanto el Newcastle ha marcado 69 goles. Y estos dos están precisamente luchando por ver si pueden competir por una competición europea. En cambio, los goles recibidos han recibido 47 goles, como ya mencioné, y en cambio el Crystal Palace, que va en una posición peor a las que ellos, ha recibido tan solo 34 goles. Significa que como hincha del fútbol, sí vamos a ver muchos goles en los partidos de él, pero en contra. Así que es un equipo que con estos números no puede tener aspiraciones muy altas y que realmente no creo que se terminen clasificando ni siquiera a Conference League, ya que como les digo, van en la posición número 12, para clasificar a la Conference League tienen que quedar en el puesto número 7, y aún así, si se lograran clasificar, no fuera un objetivo y una meta que yo creo que el Chelsea no viene buscando. En la posición número 3 tenemos a Marcus Rashford, este jugador que ya tiene 26 años. Ya no es esta promesa que se esperaba hace mucho tiempo, que mucho tiempo se dijo que podía ser el nuevo Cristiano Ronaldo, esta nueva joya inglesa, y que realmente a pesar de todo, no ha terminado nunca a deslumbrar. La temporada pasada ilusionó, venía de una temporada en la que anotó 17 goles y 7 asistencias. En cambio, en esta temporada, sus números han bajado drásticamente. Tan solo tiene 7 goles y 2 asistencias en 28 partidos, significa que no aparece. Y también lo más importante es que en los momentos importantes ha estado mal de cara a portería. No es una opción clara para que Ten Hag diga que es el delantero centro titular, ya que si nos damos cuenta, el delantero que lleva más goles es Holdum, que es un jugador que no es tan rico técnicamente, pero aún así ha logrado marcar más goles que el mismo Rashford. Además que no solamente estos problemas son dentro de la cancha, sino también fuera de ella, ya que ha tenido bastantes problemas de fiestas, ha salido en muchos periódicos en momentos que se va a otras ciudades después de que el equipo pierde, de las recuperaciones. Entonces, tal vez Rashford es este jugador que en esta temporada se esperaba mucho de él después de la magnífica temporada que tenía la temporada pasada. Pero esta temporada, lastimosamente, Rashford se ha quedado muy atrás. Ahora vamos a ver otro entrenador, que es Ten Hag. Este entrenador que también es del Manchester United para seguir con el hilo y que precisamente el Manchester venía de una muy buena temporada. La temporada pasada habían quedado terceros tan solo por detrás del Arsenal y el Manchester City, que fue el campeón, y que ilusionaba para volver a ver a un Manchester United prometedor y que se encarrelaría a un proyecto ganador. Y es que esta temporada no ha sido así. En este momento van sextos en la liga y el principal problema de Ten Hag es que no tiene una identidad clara, a pesar de que la temporada pasada no es que jugaran al tiki-taka, esta temporada no tienen una identidad clara y esto se ve directamente desde los jugadores que ha puesto en el banquillo y como titulares. Y es que mi mayor crítica es que ha sentado a tres jugadores que para mí son pilares. Varane, que para mí es un central que debería ser titular en el Manchester United. Mason Mount, que sí es verdad que ha sido por lesiones, pero que es pedido exclusivo de Ten Hag. Y el que para mí es el principal problema es que a Anthony, que es un fichaje que totalmente lo pidió Ten Hag, lo venía de trabajar en el Ajax y lo pidió para el Manchester United y lo sentó. Es una inversión de 100 millones que hizo por Anthony y que en este momento lo tiene sentado y que sí, sabemos que Anthony no ha rendido. No es culpa de Ten Hag sentarlo porque el jugador no ha rendido. Pero para mí el problema es que lo pidió, luchó por este jugador, lo obtuvo y no ha dado los resultados. Y que esto no solamente se ve en la parte deportiva, sino que también se va a ver como una repercusión en la parte económica para el Manchester United. Además, otro problema importante de Ten Hag es que critica públicamente a sus jugadores. Y desde que llegó al Manchester se ha notado mucho más esto. Le pasó con Cristiano Ronaldo, que lo criticó, lo sacó del equipo. Ahorita no tiene un delantero nuevo que marca tantos goles como tal vez lo podía haber hecho Cristiano Ronaldo. Pero voy al punto de Jadon Sancho. Jadon Sancho que igualmente en la última temporada jugó un poco mejor, pero tuvo un problema especialmente con el entrenador. Y el entrenador lo mandó cedido otra vez al Borussia, significando así mismo también que la parte económica del jugador va a bajar. Y que el problema es que critica a sus jugadores públicamente y que no lleva un buen ambiente en el vestuario. Además, también como dato importante es que es el equipo que más tiros recibe en la temporada. Recibiendo en este momento ya más de 200 tiros en lo que va de la temporada. Entonces es un equipo que la verdad no tiene todavía forma y que probablemente en esta temporada no se vayan a conseguir los objetivos de la Champions League, que es a donde se estaba mirando. Para terminar, quiero mencionarles que este es un video salido de la temática que normalmente manejo en el canal, que son tácticas. Pero quiero preguntarles a ustedes si este tipo de videos les interesa y quiere verlo mucho más. Para eso vamos a ponernos un reto. Si superamos los 80 likes en este video, vamos a seguir haciendo videos de este estilo. No solamente en la Premier League, sino en el mundo global y de diferentes temas. Suscríbanse para que este canal crezca mucho más y les lleguen todas las notificaciones de los nuevos videos. Así que nada, hasta luego.